Algunas papelerías implementaron alternativas para brindar su servicio y a continuación le presentamos algunas opciones, como el QR para surtir su lista de útiles escolares de manera digital o entrega a domicilio para el próximo regreso a clases el 30 de agosto. Innovamos con un nuevo método que es por vía QR, donde los padres de familia escanean su QR y nosotros ya tenemos kits armados, ya les damos un precio aproximado de una lista, entonces los padres de familia ya lo pueden solicitar por vía código QR. Con su teléfono móvil usted puede escanear el código para descargar los paquetes o posible lista de artículos sin exponerse al contacto entre personas, como lo hizo la familia Ibáñez Lucas, quienes llegaron desde el norte de la ciudad entre semana para evitar la multitud y comparar los precios entre una papelería y otra. Sí, más de mil pesos, me costó casi mil quinientos, pero con descuento, porque sin descuento son más de mil setecientos. De acuerdo, si había mucha gente, ahorita está más tranquilo. Pues sí, había gente en la tienda que entré. Los padres de familia esperan invertir otros mil quinientos para completar la lista de útiles para un pequeño de preescolar. Son casi como unos tres mil pesos, como tres mil pesos más o menos, aparte de la inscripción. Incluso también en redes sociales se cotizan la lista de útiles en la papelería de la esquina y las compras en línea. Una buena opción es aliarte con otros padres de familia y conseguir los diferentes artículos por mayoreo. Otra de las opciones que tendrán las papelerías del Centro Histórico es hacer su pedido desde su auto para que le lleven los productos hasta su cajuela. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.